Llevo varias horas abriendo este pozo, pero nada, que sale agua. Paisana, pues le tengo la solución. Contratemos una máquina que abra hoyos por todos lados hasta que encontremos el agua. Julián, pero eso es muy costoso y al igual dañaría la finca. Tranquilos, no tienen que hacer eso. Porque yo conozco un método ancestral que usamos todas las personas acá en el campo para saber dónde está ubicada el agua y dónde abrir el pozo en el lugar indicado. Yo no creo que haya otra solución que la que yo les digo. Claro que sí la hay, entonces acompáñenme y les muestro cuál es. ¡Vamos! Ven todos estos pozos que hay aquí, están llenos de agua. Y para hacerlos utilizaron el método que les voy a mostrar, porque es el que muestra dónde están ubicados los nacederos de agua. Este alambre que tengo acá es con lo que vamos a empezar a hacer nuestro método. ¿Cómo así que con este alambre me va a decir en dónde están los nacederos del agua? Sí, fíjese muy bien en lo que voy a hacer. Vamos a coger el alambre y lo vamos a cortar en la mitad de esta manera. Lo pasamos por acá y lo cortamos. Enseguida voy a coger el primer alambre y lo voy a doblar de esta manera. Acá ya le hice este doble, ahora lo voy a enderezar súper bien. Y acá en este extremo le voy a hacer un doble de un menor tamaño de esta forma. No tiene que quedar algo así. Acá ya está listo este. Paisano, ¿entonces ya está listo para ir a sacar el agua del pozo? Todavía no, porque ahora lo que le tenemos que hacer al otro alambre es muy importante. Lo vamos a doblar de este lado de la misma manera que lo hicimos con el otro. Acá ya nos quedó. Y de este otro lado lo vamos a coger y lo vamos a doblar. Pero ahora hacia la parte de abajo. Acá ya está listo, hermana. Ahora sí con esto podemos ir a buscar el agua de una manera muy fácil en muy poco tiempo, sin usar tecnología ni dañar una finca. Estoy súper sorprendida, ahora solo quiero ir a ver que funcione. Entonces vamos, le muestro cómo se utiliza. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger los alambres como yo los tengo. Y quiero que miren que no está pasando nada, porque acá donde estoy es muy seco y no hay agua. Ahora vamos a ir a una parte más húmeda y quiero que miren lo que va a pasar. Ya tengo los alambres en posición, ahora grabe mis manos y mire lo que va a pasar con los alambres cuando me acerco a esta laguna. Comience a grabar, paisana. Tengo mis manos quietas, no las estoy moviendo. Y mire lo que comienza a pasar. Acá tengo las manos absolutamente quietas, no estoy haciendo nada. Y mire lo que pasa, paisana. Miren. Si ves lo que está pasando, los alambres se cruzan cuando ellos detectan que hay una zona húmeda o que hay un asedero de agua. Ahora miren, me voy a devolver, tengo mis manos quietas, no estoy haciendo nada y miren, me devuelvo. Y si ves lo que está pasando con los alambres, se separaron. Por acá ya tengo los alambres súper derechos como mi hermano me explicó, ahora vamos a ver que funcionen. Entonces empieza a caminar, paisana. Y donde los alambres comiencen a cerrarse y se crucen completamente es que usted tiene que hacer el pozo. ¡Wow! Devuélvase un poco y mire lo que pasa, no mueva las manos. ¡Wow! Si vio, ahí ya no hay nacer o porque se separaron, vuelva a acercarse de nuevo. Mírele las manos y verá que no las está moviendo. ¡Wow! Ahora aléjese. ¡Wow! Ella no está moviendo las manos. Este es el método que utilizamos todos aquí en el campo para encontrar los nacederos de agua de una manera súper fácil y eficaz. ¡Que viva el canto! ¡Que viva!